Conífera. Se entiende por conífera todos aquellos árboles o vegetales que crecen con la forma de con y que mantienen esa forma a lo largo de su existencia. Entre las coníferas encontramos a los árboles conocidos como pinos y que tienen esta forma ya mencionada. Las coníferas son normalmente árboles o pequeños arbustos cuyas estructuras reproductivas son llamadas conos, por la forma que tienen, y que son también conocidas como piñas. Las coníferas pertenecen a la división pinópita y a la clase pinopsida. Las coníferas son típicas de climas fríos y de montaña, espacios normalmente cubiertos por bosques muy abundantes de pinos y otras especies de coníferas. Las coníferas pertenecen a la clase pinopsida, dentro de la cual podemos encontrar cuatro familias importantes, tanto las plantas de la familia de las cordaitales, de las volciales y las de la familia de vognosquiales son plantas ya extintas en la actualidad. La única familia que permanece todavía hoy es la de las plantas pinares. Dentro de ella podemos encontrar a plantas como los pinos, pinaceae, los cipreses, cupresaceae, los tejos, taxaceae, las araucarias, araucariceae, y otras más específicas. La mayor parte de las coníferas son árboles con copas muy abundantes y cuya forma representa un cono. Casi todas las especies de árboles y arbustos de este tipo crecen a partir de un tronco central del cual nacen las ramas que se extienden hacia los costados y forman cierta curvatura. Este tipo de árboles o arbustos es conocido como monopodial. Las coníferas son algunos de los árboles más altos que se conocen, pudiendo llegar a tener más de 100 metros de altura. En algunas especies, la copa solo se ubica en el extremo superior del árbol y gran parte del tronco queda descubierto. Las famosas secuellas, de la familia cupresaceae, son de los más altos y grandes árboles del planeta. Otro dato importante es que las coníferas son árboles perenes, lo cual quiere decir que no pierden su follaje a pesar del paso de las estaciones o del cambio del clima. Si te gustó este video dale like, suscríbete y click a la campanita para que reciba más videos como este.